Hola, soy Claudia Moreno y en este video te quiero hablar sobre el esquema de venta directa que tiene doTERRA. Es una de las formas que tenemos para obtener ingresos, sin embargo no es la forma que nosotros recomendamos mucho más, porque si ya has seguido un poco el proceso de construcción del negocio en doTERRA, sabrás que lo que estamos tratando de generar es un ingreso residual y la venta directa no lo da. ¿Cómo funciona la venta directa? Bueno, pues podemos vender los productos a precio público y nosotros que los estamos obteniendo a un precio de distribuidor, pues vamos a obtener una ganancia del 25% sobre el valor que nosotros estamos teniendo. Como te decía, no es la opción más recomendable de venta de los aceites de doTERRA. Sin embargo, es viable que se haga de esta manera, sobre todo en dos tipos de situaciones. Te platico la primera situación. Sería si tú tienes algún establecimiento o algún negocio que ya lo tengas montado y que ahí te pueda servir para que pongas en exhibición los productos de doTERRA y entonces así poder promoverlos. Esto te puede servir mucho porque tú estarías identificando quiénes son de tus clientes las personas que están consumiendo los aceites de doTERRA y una vez que los tengas identificados, pues pudieras invitarlos a que optaran por la opción de adquirirlos a través de una membresía. Esto puede ser por ejemplo en una estética, en un spa, en un lugar donde esté un quiropráctico o estos lugares donde suelen tener flujo de gente de manera frecuente. Entonces esa podría ser una buena opción. La otra sería que si tú tienes a alguien a quien le has ofrecido la opción de los aceites y no se quieren inscribir, pues entonces tienes la opción de hacer esta venta directa. Tienes que hacerlo sí o sí vendiéndolos a precio público, porque si tú se los vendes a precio de cliente mayorista, pues ellos no van a ver nunca la necesidad o nunca van a tener el interés de tener una membresía y se van a perder de los múltiples beneficios que tú ya conoces que tiene el tener una membresía con doTERRA. Entonces por eso es que si vamos a hacer una venta directa, siempre tiene que ser con el valor del precio público. Y te recuerdo, este tipo de venta no produce ingreso residual. Entonces la podemos tomar, pero no es la opción que vamos a seguir.